En Cundinamarca ratificamos, por supuesto, las garantías para ejercer el derecho a las manifestaciones, pero no toleraremos actos de vandalismo como los presentados ayer en muchos municipios de Cundinamarca contra edificios públicos. Por eso, hemos tomado la decisión de respaldar con aumento de pie de fuerza a los municipios donde se presentaron actos delictivos en la noche anterior y también, como evidenciamos la presencia de muchos menores de edad en las diferentes manifestaciones, protegiéndolos a ellos y priorizando su derecho, hemos decretado el toque de queda para los menores de edad en el departamento de Cundinamarca a partir de hoy a las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana del día martes. Necesitamos que todos tomemos conciencia, por supuesto, de nuestros derechos, pero también de la prioridad de los derechos de los niños, de los menores de edad, que no deben estar participando en estos actos y mucho menos en los actos delictivos como los que evidenciamos ayer. Tendremos también la prohibición del parrillero en el departamento de Cundinamarca y también tendremos hoy mayor presencia de toda nuestra fuerza pública, repito, garantizando a quien de manera pacífica y legítima se expresa, pero también garantizándole a los miles y miles de cundinamarqueses su seguridad y su derecho también a transitar de manera tranquila.